Bueno, estamos buscando una opción también, viendo si no se puede, por un lado, buscar la opción. ¿En qué beneficios? Sí, claro, sí. ¿Cómo estaría beneficiando la opción por aquí? Bueno, ahorita estamos en el estudio de los beneficios que se tendrían, y bueno, sabemos que siempre cualquier inversión que se beneficie el número de empleos y el más ingreso de la opción. ¿De cuánto es la inversión? Estamos en el trabajo de ese tema y estamos todavía trabajando en el presupuesto de ingresos desde el año pasado o desde este año a nivel federal, ya se tienen estos recursos, ¿no?, de destinarlos. Es algo que se está peleando durante la federación. ¿Y pudiera estar iniciando durante este año o todavía se podría estar...? Es un tema que se está trabajando con la ISFG y estamos esperando nada más que también se sumen todas las cosas. Se ha hablado de que, bueno, pues esta feita podría ser la principal interesada, ¿no?, también en invertir en esto. Bueno, pues ya está, ellos ya están instalados ahí, ya están creando los empleos, ya está ahí su hubo logístico y entonces pues ya es una de las empresas que están trabajando. ¿Qué tanto podría ayudar al desarrollo autónomo? Bueno, pues siempre más infraestructura y pues más opciones, pues es mucho más atractivo el Estado, pues bueno, ojalá que podamos lograr. ¿Habría empresas interesadas de fuera también en invertir en el Estado? Sí, yo me imagino que sí, pues es un tema, ¿no?, claro, sí, también otro tipo de inversiones para nosotros, pues que te da mucho más atractivo y más atractivo. Sí. 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 Gracias.